Buenas tardes, acá nos encontramos en la parcela de señora Augusto Sangama Piña, una parcela que viene siendo manejado como parcela demostrativa. Es una parcela en la cual en el 2014 tenía una producción por hectárea de 400 kilos. En la actualidad, en el 2017, ya vemos esta parcela que va a estar produciendo de 1700 a 1800 kilos por hectárea. Entonces, ¿aumentó de frutos? Sí. Entonces ya contamos ya entre 30 a 40 frutos por planta. Vemos acá una planta que está al inicio de su parcela. ¿Qué tipo de cacao es esto? El tipo de cacao es el CCN51. Es un CCN51 que estamos viendo ahora. Vemos al fondo también otra plantita. Vemos al fondo otra planta que tenemos ahí. Acá al costado también vemos otra planta en producción. Cada planta vemos que están uniformes en los frutos. Estamos contando entre 30 a 40 frutos por planta. Esta parcela ha sido manejada desde el año 2015. En el 2015 lo que se realizó en esta parcela, en esta parcela en altura, era de 7 metros. Ahora se encuentra en altitud, en una altura de 3 metros a 3 metros y medio. En dos años se pudo bajar esta planta a la altura que se encuentra ahora. Todas las plantas vemos que están en producción uniforme. Acá tenemos. Vemos una tercera planta. Producción de 30 a 40 frutos. ¿Cuánto es su altura de esta planta? 3 metros de altura. ¿Qué tipo de abonación se está realizando en esta parcela? Se está realizando un abonamiento orgánico con la asistencia técnica de la cooperativa agraria APAOE con su equipo técnico. Y también liderado por el ingeniero Allenberg Cachique. Entonces vemos una producción muy uniforme acá. Tenemos otra planta. Si nos damos cuenta, la formación de las calles, la formación de la planta, vemos muy buena en esta parcela. ¿Cuánto es su altura de esta planta? 3 metros de altura. ¿Cuánto tenía anteriormente? 7 metros de altura. En dos años se bajó ya 3 metros de altura. Y con una producción de entre 1.800. De 1.700 a 1.800. ¿Qué se está utilizando? Abonos orgánicos como el guano de isla. La roca fosfórica. En este tiempo se está utilizando también el magnocal. Dependiendo del análisis del suelo. Hay que hacer una interpretación al análisis del suelo y recomendar lo que es el abonamiento. Sin el análisis del suelo no se puede recomendar para producir en esta forma. Parcela demostrativa del señor. Augusto Sangama Piña, socio de la cooperativa agraria APAVI. Manejada con su equipo técnico de la cooperativa. Muy bien señores, muchísimas gracias.